Dibujando famosos de mi ciudad, parte 2. La señora que baila. Se caracteriza por bailar y cantar por las calles del centro. Es muy alegre y transmite en chingo de felicidad. Tiene una historia muy complicada, pero pese a ello, siempre la encuentras con una sonrisa. Sammy doblaba mucho la hoja por el viento. Aquí vamos. ¿Algunas palabras que quieras decir para las personas que la van a ver en este video? Ah, pues, mis palabras favoritas son que muchas gracias por todos los detalles. Me han tenido unas personas maravillosas como ustedes. Muchas gracias. Y trato de ser mejor en lo que trabajo. Aunque no sea profesional, pero amo la música. Y lo hago con mucho gusto para ustedes. Para que cambien de estado de ánimo. Y no estén siempre con la jetota. Yo me gustaría mandarles saludos a alguna persona en especial. Saludos a los aficionados del Cruz Azul en Puebla. De la América, de la América. Gracias a ustedes. Y pasan los cursivos a bailar con ella. Yo me estoy extrañando.